He perdido todos mis recuerdos, pero sé que traje a estos poderosos héroes para defender nuestra realidad. El lo más alto de esta tierra tan extraña es donde debemos prepararnos para enfrentarnos a ella. Galactus, el devorador de mundos. Tenemos que recortar quiénes somos. Stodd, Iron Man, Mystica, Doctor Doom, Seagull, Wolverine y... ¿Yo soy Groot? Eso es. Nuestra guerra más difícil comienza de aquí. Ahora. Exploraremos estas tierras, recuperaremos nuestros poderes y recobraremos nuestros recuerdos. Uníos a nosotros, juntos. Derrotaremos a Galactus y salvaremos la realidad.